Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a morro meo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se baby pa' la calle El DJ que le ponga el dembow Con Carma ya quiere perrear Calladita de Baponi hasta abajo de Don Omar Aquí está que ya quiere rumbear Escuchando a qué botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jackie Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón Bailando mayor que yo, telefonemos de un avión El DJ que no se crache, no repito una canción Ella quiere que yo la arrose Con botello pa' que te lo goce Bebé, ya tú pasaste la página Y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Con Carma ya quiere perrear Que ella ahí está de Baponi hasta abajo de Don Omar Te quité que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando aquí DJ Barbie ni Nikki Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jackie Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a morir, Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle Y wow, el DJ que le ponga el dembow Con calma ella quiere perrear Calladita de Baponi hasta abajo de Don Omar Te quité que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando aquí DJ Barbie ni Nikki Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jackie Luna Uh, 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 Chris J Ahora está soltera Cavi Music Dulce como Candy Dímelo Nino Bar Real hasta la muerte hoy day Ah Ciudad de Baponi Cavi Music Gracias.